Bien chicos, conocemos ya el planteamiento de Thomas Boy, conocemos ya realmente cómo es que Thomas Boy está jugando últimamente y bueno, es importante recalcar ciertos puntos en ciertos jugadores. Thomas Boy, de tener un juego de cierta forma, disculpen la palabra, ratonero, hoy Thomas Boy se ha enfocado un poco más en el ataque, se ha infiltrado un poco más en esa posición de balón, en esa forma de jugar más al rival y bueno, creo que eso es importantísimo para Guadalajara. Hoy Chivas tiene esta oportunidad de jugar un partido contra León, un León que viene tal vez no del todo bien, pero sí que viene fuerte y es bastante volátil. Hay que ser sinceros, el planteamiento que tiene León es mucho más positivo que el de Guadalajara, ¿no? Hoy Thomas Boy va a intentar cambiar esta alineación, yo sin duda alguna creo que un jugador de los cuales va a estar, los cuales no estaban en otros partidos, es el caso de Alexis Vera. Este jugador actualmente tiene chispa y Thomas Boy lo va a aprovechar, eso es algo casi, casi seguro. Me gustaría muchísimo que llegara este jugador porque vaya, el día de hoy, pues hoy Chivas y Guadalajara y en cuestión de León, pues es importantísimo ganar este partido por la cuestión de los puntos, ¿no? Guadalajara necesita ponerse otros tres puntos a la lista para tener 10 y de esa forma, pues poder marcar ya algo en la liga, ser un club de los que va a ir ya por esta cuestión de la liga. Hoy creo que Guadalajara tiene esta posibilidad por completo de poder mantenerse como lo han hecho, ¿no? Creo que es un Guadalajara que viene mucho más interesante, mucho más reforzado, con un Alexis Vega que sin duda puede hacer un trabajo de creativo de cierta manera y espero, ¿no? Espero que este jugador pues pueda responder muchísimo, que pueda tener este juego que tanto se le ha esperado y esperemos que pues venga bien, ¿no? Que venga bien esto, chicos, que sea interesante. Hoy el equipo de Chivas sin duda que necesita tener ese nivel futbolístico, necesita modificar tal vez ciertas cosas para poder seguir funcionando. Guadalajara es un club importante, es un club que vale mucho la pena y por su afición, por su directiva, por todo lo que quieren, tiene que ganar en contra de León. Se viene este duelo en contra de Macías, que Macías es un jugador que sabemos sale de Guadalajara y bueno, finalmente hoy pues puede que se venga todo para el equipo, ¿no? Este, pues bueno, chicos, esto es algo importante, es algo que debe ser recalcado. El caso de Godínez también, ¿no? Jugador que podría debutar ya con León en contra de Chivas y bueno, creo que Chivas hace mal, ¿no? Por el hecho de que no siempre se le venden jugadores a Guadalajara y hoy Guadalajara está dejando ir a todos los juveniles, los jugadores que tienen nivel, los está dejando ir. Hoy se están aprovechando en otros equipos cuando aquí en Guadalajara, creo que el caso como es de Godínez y el caso de actualmente Macías, pues deberían ser aprovechados hoy en Chivas. Así que bueno, chicos, hasta la noticia, hasta aquí la noticia del día de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dejar su like, comentar, suscribirse y compartir para más videos. Esto fue Erkifutbol y hasta luego. ¡Gracias!